Pablo y Rosa Argentina llevan juntos 32 años. Procrearon hijos, pero nunca contrajeron matrimonio. Sin embargo, este 14 de febrero serán una de las parejas que se jurarán amor ante las leyes de la República en Ciudad Sandino. Bien, gracias a Dios, porque aquí estamos juntos, ¿verdad? Ya como le digo, hay bajas y hay altas, ¿verdad? Hay problemas y ahí a veces estamos bien tranquilos, pero gracias a Dios pues estamos uniéndonos. Son 32 años cumplidos, en julio cumplimos 33 años, pero como le digo, es por eso que nosotros queremos, porque estamos buscando de Dios, entonces queremos arreglar nuestras vidas. ¿Cómo han sido estos 30 y tantos años que llevamos juntos? Bueno, como todo matrimonio, hay duro, hay tiempos suaves y tiempos duros. Y es que la oficina del reconocido jurista Noel Alonso Cano, año con año, ofrece matrimonios gratis a la ciudadanía. El año pasado, más de 100 parejas dieron el sí y renovaron su amor en esta bonita actividad. Este año esperamos, por las condiciones que vive el país, quizás una cifra igual es la expectativa o quizás un poco más. Veremos qué pasa ese día. ¿Qué requisitos tienen que traer las parejas, documentos para agilizar el trámite? Las parejas tienen que traer lo normal que exige el código de familia, su cédula, su partida de nacimiento, dos testigos mayores de 21 años y la constancia soltería de la alcaldía. ¿Esto no tiene ningún costo para aquellos que nos están viendo y están todavía indecisos? No tiene absolutamente ningún costo. Nuestra oficina, los abogados que trabajamos acá, cubrimos todos esos gastos. Y también nosotros estimamos de que estamos haciendo una labor efectiva. No se ve inmediatamente, pero los resultados se ven, se van a ver a lo largo del tiempo, de que las familias de Ciudadaninos y sus alrededores se han venido fortaleciendo. Marcos Medina, Noticias 12.